Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y el día de hoy les voy a presentar mi tercera guía propia de la especialización, en este caso del francotirador, ya mostré la del granadero y ya mostré la del superviviente en este caso vamos a pasar a lo que es el juego, vale, ahora si, ya estamos aquí, bueno, les muestro la especialización obviamente chicos, recuerden que esto puede funcionarles, depende sea su caso, depende sea el mío en este caso, estamos ya en la nueva actualización, la 4.0 entonces las otras guías habrá que mejorarles algunas cositas, que parece ser que es lo mismo solamente van a cambiar algunos puntos, vale, en el caso del francotirador chicos, lo más importante yo considero, son estos puntos de aquí, el de control de respiración, para mejorar la estabilidad del arma el aumento del daño al tiro a la cabeza, que es lo que realmente te va a dar daño de ahí en fuera, pues básicamente es lo mismo que las otras, son los aumentos al arma especial aquí como pueden ver nos cambiaron el árbol de habilidad la única diferencia es que en este caso, nos vamos a ver obligados hasta cierto punto a seguir usando las mismas armas, en este caso el rifle, que es una de las carencias de esta bui el rifle normal, no el de asalto, que el rifle normal lo que hace es que tienes que apretar el gatillo muchas veces, entonces para poder dispararlo y con más o menos como el francotirador pero un poquito más rápido lo que sí me ha gustado de esta bui y quiero decirlo, o más o menos de la especialización del francotirador es el drone, vale, aunque el drone no es totalmente 100% efectivo como el pulso te ayuda bastante porque te ubica donde están los enemigos y los enemigos no lo atacan entonces es una gran ventaja, de ahí en fuera pues las cosas que mejoran al equipo como por ejemplo el 10% de daño por tiro a la cabeza para los aliados estás en 20 segundos a cubierto, que esto es nuevo, creo que lo agregaron reduce, que te da balas por 5, te da, perdón, te da 5 balas a rifle y 5 de tirador para cada y 5 de tirador cada 10 segundos, o sea para el franco y para el rifle normal entonces un 20% que es la razón por la cual la bui no puede llevar otra arma y obtienes más protección estando cubierto, vale quizás de aquí me falta esta mejora que no la había puesto de hecho le agregaron 5 puntos más a todas las, por lo que había todas las bui entonces pues hay que mejorarlo, de ahí en fuera pues solamente la mejora tanto al rifle como ya dije, como al francotirador para que no haya ningún problema la adquisición de munición está a nivel 5, todo está a nivel 5 precisamente porque son los daños que va a hacer el personaje la razón de por qué les digo que el rifle francotirador no les va a servir, yo había pensado en cambiar algún daño del rifle de asalto el problema es que esta mira de aquí, dispositivo digital de puntería de rifle superior es bastante buena, vale voy a mostrárselo, vale, donde está, vamos a verla les muestro, este rifle o esta que está aquí es bastante buena, debe estar aquí abajo aquí está, miren, ve, le da 45 de daño el tiro a la cabeza y le quita un poco de crítico y como francotirador no necesitas un crítico entonces esta mira es muy 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 buena entonces por esa razón me veo obligado, en este caso me voy a ver obligado o se va a ver obligado a usar o desbloquear esta parte lo único bueno quizás podría ser que esa mira si los puntos te alcanzan y que creo que pase lo que va a pasar sería quitarle los puntos de estas dos armas perdón, a esta de aquí y traspasarlos al rifle normal al daño de rifle de asalto el problema es que esta mira a pesar de que el daño es a la cabeza cuando tú intentes hacer el efecto del zoom aunque activemos el otro rifle va a ser esto entonces un rifle de asalto con esto no es tan bueno porque te quita la visibilidad de todos los enemigos bueno, esa es por la parte de lo que es la especialización la razón de por qué no estoy llevando porque algunos probablemente a esta altura se están preguntando de por qué no estoy llevando en la especialización por qué no estoy llevando esta habilidad de acá arriba es porque básicamente esta habilidad es para usarla quizás en pvp el problema de esta habilidad que he estado probando es el único fracaso que le puedo considerar a la build completa del francotirador es que esta te quita el 50% de la protección que te regresa un kit de protección ciertamente como francotirador no te acercas mucho pero cuando juegas en niveles muy altos los enemigos tienden a acercarse ciertamente hasta cierto punto a ti o atacar muchísimo entonces si tú te quedas sin protección o al menos con el 50% va a ser el doble de posibilidad que te quiten esa armadura fácilmente entonces por esa razón yo no la activo no le veo una mejora sustancial a que realmente te ayude en el campo al menos en el juego de pv entonces esa es la razón de por cual no lo pongo de ahí en fuera pues ya nada más sería que cada quien cambie aquí esto como el rifle de asalto y pues ya sería esa sería la build para mí la que deberían ustedes usar ya queda de ustedes si usan o no la mejora esa del 50% de armadura y que te da resistencia al veneno al sangrado y a la ceguera en cuanto al set que ustedes deben llevar yo llevo la mk17 imitar porque es la que más daño hace de los rifles de asalto aquí me falta quizás quitarle ese talento cambiarlo de ahí en fuera pues hay otras armas como la levoa que es buena estos rifles de 1880 no son buenos no los recomiendo la m1a que es la que más daño tiene inclusive que la mk17 el problema es que tiene solamente 10 balas la mdr urbano es la de 20 esta más o menos la he probado pero la mk17 les da vuelta por mucho a cada una de ellas vean 44 de daño y eso que no tengo las mejoras en cuanto a las habilidades no les voy a decir mucho porque pues las habilidades eso depende de cada quien yo por lo general siempre a mis build les meto mucha estabilidad porque precisamente el disparar rápido y la puntería me es muy buena la puntería probablemente no le subo mucho porque al ser tan estable el arma pues no no hay tanta probabilidad de que tú falles ya esa es la razón de por qué tiene tanta estabilidad mis armas esta habilidad de utilización yo no la puse ya la traía el arma así que no no se ve afectado yo por lo general en la build francoteador que es la que más me gusta y la que más daño hace el juego siempre recomiendo mejor la estabilidad porque no vas a disparar mucho entonces tu puntería no se ve afectada porque disparas 1, 2, 3, 4 pero no disparas en ráfaga entonces disparas constante pero no en ráfaga entonces ¿cuál es la diferencia entre ráfaga y constante y constante disparas pum 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 y cada disparo hace mucho daño y en ráfaga como es el caso del rifle de asalto entonces disparas muy rápido y el arma tiende a necesitar un poco más de puntería y estabilidad ahora la secundaria arma yo recomiendo la némesis porque es muy buena la verdad es que hace mucho daño como secundaria si no tienen la némesis porque la némesis es por guía y si quieren que les muestre cómo conseguirla también lo pueden mostrar eso es a través de las invasiones y como secundaria de la francotirador porque es nuestra arma secundaria yo recomiendo que ustedes usen el M700 carbón si es el primero que consiguen esto que hace un daño bestial y la cadencia es muy buena y o el mejor para mí el mejor después del némesis el mejor rifle francotirador es el SR encubierto o el SR A1 ¿vale? ¿por qué razón? porque estos rifles lo que hacen es que disparan bastante bien bastantes balas no necesariamente totalmente rápidos son muy estables y hacen mucho 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 daño si es cierto que quizás el némesis hace más daño pero este dispara un poco más rápido del némesis la diferencia que quiero que vean en el némesis es la siguiente voy a mostrarles cómo hace el némesis repito ciertamente el némesis es mejor por la alta cadencia de daño que tiene por el alto daño perdón por el alto daño que tiene fíjense el némesis le apunta aquí y va a hacer mucho daño ¿vale? el problema del némesis es este que tengo que disparar rápido y en el caso de la otra arma que te las voy a mostrar aquí en el caso del encubierto es fácil digo no tengo miras porque no estoy activado pero el SR dispara muy rápido miren y se está moviendo porque no lo tengo ajustada a las balas pero en lo que tarda en disparar quizás una bala bien potente del del némesis con el SR ya habré disparado 3-4 balas suficientemente rápido entonces por esa razón también recomiendo el SR uno si no consiguen el némesis al principio pero si consiguen el némesis pues el némesis por el alto daño que tiene de ahí afuera la build es sencilla si queremos el daño máximo de esta build la máscara en este caso es situacional porque solamente la puse puesto que falta el daño de élites lo que si deben de llevar en este ser a fuerza son estas tres piezas que es la mochila el guantelete y la pistolera de la línea Aeraldi Holdings que es la que te da puntería 10% 10% más de daño de cabeza y 10% con daño de rifle de francotirador y para complementar el rifle normal debemos llevar del set Overlord Armaments las rodilleras que darían 10% de rifle el 7.5% de protección total y en el caso del pecho el daño de rifle y protección total las habilidades son situacionales recuerden que esto depende más que nada de si tú quieres ir a más daño o quieres ponerte a defensa ya esas las dejo a cuestión de cada quien yo solamente les digo más o menos que es lo que debe llevar en mi caso repito la habilidad estoy haciendo más que nada para PvE porque precisamente es donde más juego y las mejoras igual a los pechos y estas cosas pues ya lo recomiendo de cada quien lo mejor repito sería la estabilidad puesto que son armas que no llevan mucha cadencia de disparo pero son muy dañinas a la hora que disparan vale y pues ese sería mi ser se me había olvidado la razón de por qué llevo la arma de especialización de la pistola es por lo siguiente la última habilidad dice su proposición mientras esté fundada gano un 5% de manejo del arma o sea hace que mis armas no se muevan tanto y repito mi build la voy enfocada a esa parte la granada de Flash no la recomiendo si no vas a usarla en cómo se llama en PVE si en PVE no recomiendo usarla mucho porque realmente te quita ese daño extra que puede dar la granada normal está aquí y pues son ciertamente los de gasigo pero no te da una ventaja como tal en cuanto al daño de la granada normal si te da más daño ahora que si vas a ahogar a PVE pues entonces sí recomiendo que la lleves puesto que dejar ciego a una persona real pues es bastante bastante ayudada vale o ayuda mucho en cuanto a las habilidades en cuanto a PVE considero que el drone como ya dije es uno de los el drone de la especialización es muy bueno pues quita quita la necesidad de usar el pulso quizás habría que buscar nada más cómo bajar el cooldown porque si es bastante alto y el de curación y el lanzo aquí chicos de curación si es que vas a ahogar solo vale porque esta build también sirve para jugar solo pero se potencia cuando juegas en equipo y nada chicos pues voy a mostrarles nada más el alto daño que tiene esta build para que lo veamos vámonos para allá bien gente ya estamos aquí vamos a mostrar cómo funciona la build de la siguiente manera vale el drone funciona de la siguiente manera simplemente lo enviamos y podemos usar nuestra francotirador fíjense nada más le reventamos la cabeza vale un millón y tanto hace mucho mucho daño y el drone nos permite ver vale en este caso disparar con esta arma hace bastante daño repito esta es la arma secundaria digo esta es la arma normal y el neblis es asesorado voy a cambiar este por el ASR para que ustedes lo vean vale vean cómo funciona el SR más o menos lo mismo que el esa es la ventaja del bonus del vale vean cuánto le bajé vale muerto básicamente la build chicos ven el daño que hace es mucho el daño la verdad y en niveles altos hacen bastante daño también es bastante considerable no necesitas tanta ayuda y pues espero les haya gustado la build chicos y pues nada pues no cuesta nada más que agradecer si les ha gustado pues déjenme su comentario y les dejo su puti bailecito como todo el tiempo a huevo a huevo me muevo me muevo y pues si les ha gustado pues suscríbanse comenten y nos vemos en la próxima e igual también les voy a traer más adelantito porque déjenme en este momento estoy acabo de revisar acabo de entrar nuevamente al juego y me falta la build voy a traer la build de la nueva especialización así que nos vemos chicos y hasta la próxima aquí comando pajaruno reportándose a The Division aquí The Division comando por favor no se les olvide suscribirse comentar y compartir este video ok nuevas órdenes recibidas procedo a cumplir la misión de The Division gracias por la información eléctrica la misión de The Division